Bueno, bien, enhorabuena por el curso superado a otra de las máquinas de este curso, a Zaira María Montes. ¡Pazaira! ¡Mira, Pizaira! ¡Pazaira! 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 ¡Por la izquierda! ¡Ole, Pepe! ¡Ole, Pepe! SPP, SPP. SPP, SPP, SPP. ¡Fuera! ¡Ey! ¡No! 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 Bueno, no tengo. Con la prueba a un su superado, y enhorabuena a Francisco José Zorria Icai. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pobre mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Este diploma para otro veterano que ha aprendido un montón con él ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para Luis García! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Melatonina! ¡Eso es para dormir! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡A dormir tú, hijo! ¡Que no duerme! ¡No puede hablar! ¡Te he grabado! ¡Te he grabado! ¡En esta noche te voy a ponerle fondo! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo! ¡Tranquilo! ¡En la farmacia de Luis tenemos de todo, eh! ¡Jajaja! ¡A la reveta del barco! ¡Velatonina! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo! ¡eee... ¡Esa es tienda! ¡Qué buen eres! ¡Bravo! ¡Dos quiero a todas! ¡Dos quiero a todas! ¡Os quiero a todas! ¡Os quiero a Cateta! ¡Os quiero!